Bueno, pues a la paz de Dios, feliz Pajogüen. Bueno, Pajogüen fue ayer, hoy es el Día de Todos los Santos, festividad en España, aunque están todas las tiendas abiertas, Sevilla está a la bola de gente. Y nada, retomo un poco el tema del banjo. Me he pegado varios meses sin tocar, básicamente porque no me apetecía. Entonces ya sabéis que estas son etapas que me dan de vez en cuando. Y hoy, pues, bueno, también porque estoy tocando más la guitarra. Tengo esta cosa de aquí, esta Esqualle Jazzmaster, que suena muy bien. Y entonces he estado tocando mucho esta guitarra y otra guitarra. Bueno, no me enrollo mal. Lo que quiero decir es que hoy estaba sacando con la guitarra la canción de Veneno en la piel de Radio Futura. Tengo aquí ya el esquema, de hecho la voy a hacer con la guitarra cantada, entre comillas. Y digo, hostia, ¿y este riff se trasladará al banjo también? Y efectivamente se puede trasladar al banjo, no en el mismo tono, porque si lo que quiero tener para que suene a banjo es que haya muchas cuerdas al aire, pues el tono no es el adecuado. El tono original es Re, ¿vale? Re menor. Y aquí pues la tocaría en Sol menor. Pero lo que es las notas, evidentemente, se pueden sin ningún problema traspasar de la guitarra al banjo. Y es lo que he hecho, básicamente el riff principal. No me ocupo del resto, porque realmente tampoco puedo tocar acordes simplemente el resto. Voy a aprovechar y lo digo. Vamos, lo que se va haciendo, pues lo que voy a hacer es, tal como hace la canción, es poner distintas... Y ahora me voy a otra inversión, me voy a ir a Re aquí y luego aquí, luego me voy a ir al Re aquí y al Sol menor aquí, y voy a rematar con el Re aquí y el Sol menor aquí. Pero te lo voy a poner así para que se vea, porque si no se ve, de poco sirve. Lo que voy a hacer es, empiezo... Y ahora me voy al Re, perdón. Es que se has hecho de plástico fino, y que tienes un tacto divino. Y por último, vuelvo aquí, arriba, como si estuviera aquí, pero aquí a partir del traste 12. Y cualquier roll, vamos. Y ahora Re. Vale, algo así voy a hacer si lo hago con el banjo, pero casi seguro que lo haga con la guitarra. La canción es sencilla, si la escucháis bien, os recomiendo que la escuchéis. Es sencilla en apariencia, ¿vale? Tiene... Cuando entra el riff principal, entra en un punto que es dificilísimo de pillar, ¿vale? Bueno, dificilísimo. Es difícil de pillar, no es evidente, ¿vale? Entra como en el 1 y. Hace 1, 2, 3, 4, 1 y... O sea, no entra en el 2 ni en el 3 ni en el 4. 1, 2, 3, 4, 1 y... Y ahí, en ese que es el i, ese... Entre el 1 y el 2, ahí es donde entra. Y pillarlo no es fácil, ¿vale? Bueno, y ya no me enrollo más y os dejo con el tutorial. Se me olvidaba, la tab va a estar en el blog, con lo cual tenéis que visitar el blog. Os pondré el enlace y ahí vais a tener la tab. Esto tan sencillito. Bueno, pues vamos a desmenuzarlo. 0, con el índice, pulgar en la... 0 en la 3ª cuerda. 4ª en el 4º traste. 3ª al aire. 2ª traste. 3ª traste. En la 3ª. Ahora me voy a la 2ª cuerda, traste 1. Y le doy a la 1ª al aire. Y ahora simplemente vuelvo atrás. Ahí vamos a hacer lo mismo para adelante y para atrás. 0, 4, 0, 2, 3, 1, 0. 1, 3, 2, 0, 4, 0. Esta es más o menos la velocidad, ¿vale? Es 140, con lo cual esto... No sé si a lo mejor un poquito más rápido. Si va a estar rápido, no. Esta sería como la 1ª frase. La siguiente frase, en la 3ª cuerda. 2, 3... Ahora le voy a dar a la 1ª al aire. 5ª al aire. Y meto un acorde parcial de Re. Y remato con 0, 1... Es decir... Las dos frases juntas. ¿Vale? 4, 3, 0, 1, 0. 5ª, 0, 1, 3. Y ahora viene la... Digamos, la última parte. Me voy al traste 8 de la 1ª. Mejor poner así. Así, porque me dejo los dedos un poco más libres. Traste 8 de la 1ª. 7 de la 1ª a la 2ª. 5ª al aire. 4ª, 1ª en el 4ª, 1ª en el 5ª. Mejor darle pulgar índice o medio índice. ¿Vale? Y ahora... Que esto es 10, 8, 10 en la 2ª, 8 en la 1ª y 10 otra vez. ¿Vale? También lo puedo hacer, que lo tengo así en la tabulatura. Perdón. Perdón. A ver. Lo tengo en la tabulatura. Lo voy a mirar. A ver, lo tengo aquí delante. Pero mucho más difícil, vamos. Primero por el forward-backward. Y segundo por tener que poner aquí el pulgar en la quinta, que no es fácil. Veis, intento hacer lo mismo, mucho más fácil. Un poquito más guitarrístico también, menos ballístico. Pero me ahorro que, por ejemplo, lo que me está pasando ahora mismo, que mate la cuerda por no pisarla bien. No, en realidad no es por no pisarla bien, es porque tengo aquí un spike y me impide, ¿vale? Esperamos más fácil. Y ya remato, esto es, 10, 8, 10, 8, 10, ¿vale? Primera y segunda. Y remato con 12, 10, 11, 10, 12, 11 y al aire. Vale, entonces esta última parte era... Estábamos aquí. Y ya lo volvería a hacer. Y ya lo volvería a hacer. Ahí mejor, mejor, mejor así. O también lo puedo hacer así en vez de estar al aire. Mejor así, que quedan las cuerdas resonando. Entonces repito, a ver si me sale entera. Repito. Hecho. Pero puedo hacer. Como me guste más. Suenan distintos, evidentemente. Si lo hago así, queda resonando la quinta al aire y es como más ballístico. Lo otro es más guitarrístico. Bueno. Ya.